El libre tiene un campeón, corazón de león, que el Atleti se llama. Llenan las gradas de ilusión, con jugadas de valor y camisetas sudadas. Atleti, en el campo la besa, es la afición que no pesa, que no pesa de animar. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, ha hecho triunfo final. El Atleti de Vendibre es el mejor, chuta con el corazón y pone viento en la campaña. Atleti, en el campo la besa, es la afición que no pesa, que no pesa de animar. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, ha hecho triunfo final. Atleti, en el campo la besa, es la afición que no pesa, que no pesa de animar. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, ha hecho triunfo final. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, ha hecho triunfo final. Atleti, salpica la hierba, el tesón y nobleza, ha hecho triunfo final. ¡Gracias por ver el video!